El tanque se purga cuando es nuevo y antes de cargar gas por primera vez. Este kit de instalación de gas LP para tanque estacionario o cilindro portátil contiene un regulador de gas unido a una manguera de gas de 3 octavos de pulgada. La longitud de la manguera es de 1.5 metros. Lo puedes adquirir en Home Depot. El producto cumple las normas de seguridad mexicanas. Es fabricado por la empresa Coflex. La principal ventaja de este producto es que el regulador cuenta con una tuerca plástica, por lo que instalar o desinstalar el tanque de gas se vuelve algo muy sencillo, sin necesidad de herramientas, solo el uso de tu mano. El tanque de gas es de 9.5 kilogramos que es equivalente a 19 litros al 100%. Los tanques solo se deben llenar al 85% de su capacidad máxima, es decir, 16 litros de gas LP. Para introducir la válvula del regulador en la rosca, alinea ambos para apretarlo. Debes saber que la rosca del tanque es izquierda o inversa. Esto quiere decir que para apretarlo debes girar la rosca plástica en sentido contrario a las manecillas de un reloj y para aflojarlo gira la rosca en sentido de las manecillas de un reloj. Observa. Al introducir la válvula dentro del tanque se desactiva la válvula de seguridad del tanque y esto nos permitirá purgar el tanque, es decir, sacar el aire que tiene dentro antes de llenarlo por primera vez. Cuando vayas a la estación carburante con tu tanque de gas nuevo, seguramente te preguntarán si ya lo purgaste. Ahora que la válvula de seguridad está desactivada, por la válvula del regulador que está dentro del tanque, gira la llave principal del tanque en sentido contrario a las manecillas de un reloj para permitir que el aire salga y el tanque quede vacío. Escucharás el aire salir por la manguera, espera hasta que el aire deje de salir. Nunca instales un tanque de gas LP, sin un regulador, esto es por seguridad. Ahora cierra la válvula principal del tanque, girando en sentido de las manecillas de un reloj. Ahora puedes quitar el regulador girando en sentido de las manecillas de un reloj. Recuerda que la rosca de los tanques es izquierda, esto es así por motivos de seguridad con respecto a los tanques de uso medicinal como el oxígeno, cuya rosca es derecha. Ya puedes ir a cargar tu tanque a la estación de gas carburante. Nos vemos en un próximo video, hasta entonces, cambio y fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!